Los puestos públicos no son seguros y toda persona que esté en este tipo de servicio público, repito, tiene que estar expuesta que de un momento a otro le puedan decir, ¿sabe qué hasta aquí? Resulta de que por allá pues existe una inconformidad, únicamente aquí en Delicia, sino en otros municipios también, donde trabajadores que tenían años desempeñando su puesto, el día de ayer les dijeron que ya no tenían trabajo. Aquí en Delicias hubo algunos empleados o empleadas que tienen o tenían más de 20 años trabajando en el DIF, por ejemplo, y que llegaron y les dijeron que hasta ahí, ¿por qué? Porque viene gente que tiene compromiso con el presidente que está en funciones, que anduvieron en la campaña. Y aquí, bueno, pues usted sabe el problema que se presentó en Delicias, en donde hubo por ahí una diferencia, del cual, bueno, pues ya ni queremos recordarlo, pero que sí causó cierto enfrentamiento, confrontación entre los mismos panistas y aquellos que siguieron a otra persona, les dijeron, tú no anduviste en nuestra campaña, te fuiste para el otro lado, por lo tanto quedas sin trabajo. Eso es lo que argumentan algunos, sin embargo, no quiero decir que esto es oficial. Pero ante ello, bueno, pues hay que distinguir que hay gente muy valiosa dentro del equipo que dejó Jaime Beltrán del Río, muy valiosa, pero que sí dio esa demostración de la vocación de servicio, sin embargo, bueno, pues aquí parece que no lo están tomando en cuenta y ahí están los nuevos funcionarios ya y ellos harán los nombramientos secundarios para ver quiénes van a estar en sus equipos.